Ahora sí, ¿qué onda chicos? ¿Cómo están? El día de hoy nos acabamos el Dead Space Estuvimos jugando el Dead Space, ya acabamos, matamos a una especie de tentáculos grandes, sexuales Que lo primero que hicieron es aplastar a una chava Y pues, como quedó muy corto el stream, dije, pues vamos a continuar con otro juego Vamos a jugar un juego sencillo Estaba pensando cuál podría ser Y estuve entre, estuve entre como que Minecraft, quería jugar Rocket League Pero el hijo de su puta madre se puso a actualizarse Entonces, tengo tiempo que tengo descargado este jueguito Básicamente es un juego sencillo donde tienes que ir saltando, este, entre, entre camiones Este, no he pasado ese nivel Este, pero, pero está muy loco, o sea, tienes que ir pasando entre camiones y camiones y camiones Así Y a medida que vas a... ¡Ah! Y si te caes pierdes Tú eres bueno en Rocket, soy nuevo en eso y no le doy al balón nunca O sea, no me llamaría bueno, pero tampoco soy malo Nos echamos las partidas del Rocket Sí, de hecho, de hecho, me gusta porque tengo al señor bicho Y el señor bicho es God ¡Puta madre! ¡Mina canticas! ¡Mina canticas! ¡Revolución! ¡Revolución! ¡Súbale a lugares! ¡Ah! 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 ¡Me siento indocumentado! Ok, estos son el tipo de juegos que me sirven para platicar de cosas mientras estoy jugando Pero al mismo tiempo termino bien pinche estresado Y que tengo que fumarme media cajetilla para poder bajarme el estrés ¡Ah! Y de hecho Hay algo muy curioso Hay algo muy curioso En el pasado me acuerdo mucho de que Mi viejo contenido El viejo contenido que está en el canal Es básicamente una copia de contenidos De otros contenidos O sea, monólogos eran Este... Los sketches básicamente eran sketches de a Ramones ¡Qué perga! Sketches de a Ramones Pero vueltos Este... Este... Como que con... ¡Ah! ¡Ja! 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 Pero vueltos, este... ¡Eh! Como que videoblogs Este... Pero eran básicamente sketches de a Ramones copiados parte por parte Este... Otros eran básicamente frases sacadas del internet Que la verdad no tenía gracia O sea, era yo según haciendo un personaje así esto por acá Pido reacciones Que en parte sí eran reales Y en parte... ¡Ah! 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 En parte no O sea, al principio no La después ya pues era así como que muy extraño Recuerdo que subo un video en una video reacción donde me vomité Creo que es el de... 4 Girls Finger Painting Creo que se llama el video Tal vez se ha subido a mi canal Que básicamente era porno Un tipo de porno muy asquerosa O... Como que videos exageradamente asquerosos Este... Pero cuando empecé a hacer gameplays Los gameplays eran videos de 13 a 12 minutos En donde el punto era que yo me terminara emputando O sea, era que yo me terminara emputando Y sobre reaccionar para que fuera chistoso ¿Por qué? Porque en ese entonces a mi me gustaba mucho el contenido de Dross De hecho tiene rato que no veo nada de Dross ¡Ay, hijo de! ¡Hijo de! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy la verga! ¡Soy la verga! ¡Soy la verga con cebolla! ¡Uy! Colocé un punto Ah, a quick air dash that is perfect for closing short gaps Time slow At watch that slow time Not to be imperfect Trucks salute zero Freeze all trucks ¡Uy! Ah Ah, ahí está ¡Doble salto! Voy a hacer el doble salto Me interesa Eres Pero sí, o sea La verdad era como de que en ese entonces Este, yo era muy muy fan de Dross Entonces Mi idea era decir Si copio un video de ¡Eh, eh, eh! Eh, eh, eh Dross Mi La gente Verá mis Pendejadas A huevo Este Jejeje Y después empecé a hacer esto Que Ya es más un estilo mío Sinceramente Sí tiene inspiración O sea El tipo de videos que hago Sí está inspirado Eh Tiene mucha inspiración del contenido que hace Psycho En cuanto a lo que es las Las dos personalidades El hecho de Jugar con Con los Nicknames En este caso Por ejemplo ¡Ah! ¡Ah! ¡Chica tu verga! ¡Chica tu verga! Este Jugar con las personalidades Porque tenerte ahí de chistoso Este ¡Ah! 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 ¡No veo ni putas! ¡No veo ni putas! ¡Ah! A ver Ahorita les cuento Este ¡Yay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! Ahí está Ah Les decía Este La inspiración es un youtuber español Que se llama Rango Y un youtuber mexicano Que se llama Psycho S-A-I-C-O De hecho no es tan conocido Pero Tiene una forma de hacer reseñas Y hacerte esa parte Mucho así Y obviamente mi personalidad Que es el hecho de Decir un chingo de pendejadas Pero no sé O sea El hecho de ponerle voces a las cosas Los personajes El hecho de luego modificar la historia Es muy Rango Pero O sea No es como que voy a hacer exactamente Los mismos chistes Que se verga Sino de que Digamos que me permito Inventarme yo Mi propia historia Por ejemplo Ahorita Estoy hasta la verga Que los pinches Minacanticas Vengan todos Tan pinche Juntos Me quiero morir La vida es tan Verga De hecho Espinaca No te gustaría ir a ¿Qué putas? No te gustaría Ir la próxima semana De invitada al podcast ¡Uy! ¡No! Me lleva la verga La verga Me llevará Me llevará Ya chingada Allí es donde Debo estar Los camiones Culeros No dejan de pasar Ya sé Yo soy venoso Pero ¿Qué tiene? Este ¡Ah! 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 ¡Llega! ¡No! ¡No! A ver Explícame esto Porque los que no conocen Aquí Espinaca Este Está aquí en los comentarios Vayan a su canal de Twitch Este Es una Streamer Este Que Sube a veces contenido de Minecraft Más que nada Igual a veces platicando Hace lo que son things Pero La señorita penosa Que tenemos aquí en el chat Tiene contenido de OnlyFans Bueno Ahorita es Fansly ¿No? Sirve a que te Sirve a que te recomiendo Para ver si alguien en mi canal Te quiere Se da una vuelta por tu canal ¡Ah! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Soy una verga! ¡A huevo! ¡No! ¿Por qué? ¡Fail! ¡Ah! ¿Ya tienes en los dos? ¡Ah! Ok, 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 ok Pero la mujer es penosa O sea, literalmente su contenido O sea, mi contenido es Verme lo malo que sé en un videojuego Y verme diciendo estupideces sobre el juego Casi no soy mucho de hablar durante ¡Ah! 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 Sobre todo el juego porque siento que Son más graciosas mis reacciones Y mis Álgidos comentarios Este O cantando tal vez A veces ¡Eh! ¡Puta verga! ¡Ah! Ok, ok Pero la señorita tiene un OnlyFans Y su contenido es completamente hablando No, puta verga Este O sea, ¿cuál dirías que es, por ejemplo? O sea, ya, ya, ya Ya fuera de coto Ya fuera de ¡Puta verga! Ya fuera de desmadre Este, o sea, por ejemplo ¿Tú cuál dirías que sería el O sea, la La gran diferencia Entre, por ejemplo Hablar en En un podcast O cosas así A, por ejemplo El Estar en un stream ¡Agarra el puto Mina Cantigase! ¡Hey! ¡We'll get some booty! O sea, por ejemplo A mí me pasa mucho el hecho De que Yo no soy penoso Prácticamente para nada Excepto cuando Estoy en En ¿Cómo se llama? En un círculo Donde hay gente que Que ya se conoce O sea, si yo no tengo Hasta cierto punto No tanto el control De la conversación Sino más que nada El hecho de Camión, hijo de puta Ese convivir con personas Te da pena Ah, ok, 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 ok Ya te entiendo Ya te entiendo Pues igual Si quieres Este Si no quieres Convivir con personas Personas O sea Más que al Al que nunca debió existir Te puedo invitar A uno que yo hago Hablar en stream Es como Ah, diferente Más o menos O sea, yo en lo personal Siento que Siento que si hubiera Una serie o algo así Yo sería el Comic Relief O sea, el pendejo Que está haciendo chistes A cada rato Y que sirve Para rematar Las cosas serias Que pasan Espera, ¿me lo pasé? ¿En qué momento Me lo pasé? ¿Ves, chicos? Platicar en stream Ayuda para Concentrarse En otras cosas Ok ¡Ah! Oh, Dios Estos niveles Donde el camión Se da vuelta Es como Regresar Al Mina Canticas Este Para los que no saben Deben de ser Un Un Noventa y nueve Punto nueve Por ciento El Mina Canticas Es un camión Que pasa En mi ciudad natal Que es Cuatro Veracruz Pero lo que tiene El hijo De su puta madre De ese camión Es que esa madre Va como alma Que lleva el diablo Entonces Es como Te subiste Chingón Agárrate De tu asiento Porque si no Te mueres Ah No te subiste Si te alcanzaste A agarrar Te va a arrastrar Por unos veinte metros Te sentaste atrás Lástima Es tu momento Que te tengas Un chichón Pero al final Así es la vida De caprichos Leviosa 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 Conocí a una persona Muy interesante En un evento De rap Últimamente Que tiene su propio Estudio Entonces Ok Está bien Que Está bien Que el personaje Sea Joto Pero ¿Por qué tanto Te encanta Estar pegado Al tronco? Eso O coprofa La vida Es como Las lentejas O la tomas O la dejas La vida Es como Las lentejas O la tomas O la dejas ¡Sí! ¡No! Este nivel Es imposible Así que me Pongo a cantar Pues no soy Tan irascible Axel Siempre Es genial La puta madre Au Headshot Y por ejemplo En tu caso ¿De dónde salió La idea De empezar A hacer De empezar A hacer streams Uy Ah No ¿Por qué Cambié De camión? Tu sueño De niña Era ser Youtuber Uy Cool Espera Una pregunta ¿Tú no Resubes Tu contenido A Youtube? O sea Porque yo Por ejemplo Realmente La gran mayoría De ¡Ah! Tengo más Seguidores Y tengo más Pistas En lo que es Youtube Que en lo que es Twitch O sea Cuando Cuando pongo Los resubidos ¡No mames! Es súper fácil O sea Literalmente Es ¡Ah! ¡Ah! Ok No es ¡Ah! Es Descargas El video Y lo resubes Y ya O sea Si quieres Tener un canal De puros Directos Yo a veces Por ejemplo Este Lo voy a tener Que editar Pero muchas veces No No tengo que editar Nada Nada más Es así como va Porque pues Ya está Todo listo Tengo muchas ganas Este Tengo muchísimas ganas De volver a ¡Ah! Al tronco No De volver a jugar Un erogue Bueno Más que un erogue Tengo un erogue De jugar una novela visual Que sea una novela visual De romance Este Son como mi gusto Culposo O sea No un erogue Porque un erogue No lo puedo jugar aquí Y La verdad No quiero volverme A coger a discapacitadas Que por cierto Te recomiendo mucho Ese juego Estoy enamorado Del señor tronco No Es que fuera mamadas Hay un juego Hay un juego Que se llama Katawa Shoujo Que literalmente Se traduce a ¡Verga! Romano No se traduce a ¡Verga! Es eso Chinchin Este Put Putísimo ¡Amo! Ese tipo de juegos Me hacen sudar Muy cabrón Este Entonces En ese juego Lo que haces Es de que tú Te da un paro cardíaco Y te da un problema En el corazón Entonces te meten Básicamente Al teletón Una escuela Donde pues Le enseñan a niños Que tienen discapacidades ¡Chinga tu madre! Entonces tienes Muchas opciones Por ejemplo Te puedes ligar A una chava Sin piernas Te puedes ligar A una sin brazos Te puedes ligar A una muda Y te puedes ligar A una ciega Ah Y una chava Que tiene Que tiene Bastantes quemaduras En el cuerpo La historia Está muy bonita Y si eres Y si es Por ejemplo Para un OnlyFans O cosas así Este Tiene Tiene escenas porno De hecho Creo que O sea Si yo me abriera Un OnlyFans Creo que sería Lo que haría No No es que me disguste Mi cuerpo Pero sinceramente Tampoco es como Que siento Que hay algo Bueno que ver Entonces no sé Quién pagaría Y aparte A mi novia No se sentiría Tan cómoda Pero Lo que me gustaría Seguir a jugar juegos Que no pueda jugar Aquí en Youtube Por ejemplo Juegos erogues ¡Ah! ¡Fuck! También YouTube Y en Twitch Juegos erogues Este Joder O juegos Exageradamente Gore La vida Solo me lleva Al Leicester Y destrucción O sea No sé O sea Yo me considero Un papucho Pero no me considero Sexy Y no sé O sea ¿Entiendes? Es como que Me siento Como Shrek Flaco Pero Pero guapo ¿Sabes? O sea Me gusta lo que veo Pero No lo compartiría Tanto a la audiencia Aparte no sé O sea Los penes son feos En general O sea En general En cuanto a lo que es Sexualidad ¡Ah! ¡Su verga! Es Es O sea Sensualidad No tanto Porque sensualidad Es cierto Que puede ser algo Nada más Que sea erótico Bien 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 Ok Puede ser algo Que no O sea No necesariamente O sea Puede ser erótico Sin ser Este Pornográfico Wow Ese estuvo Demasiado fácil Este Au Entonces no sé Pero realmente En cuanto al hombre O sea El pene es feo O sea Realmente O sea Si lo dibujas así bonito En caricatura Pues sí Hay cositas tan tiernas Pintiotes Pero No sé O sea El pene normalmente Es horrible O sea O sea Yo soy de reconocer Cosas bonitas Y nunca he visto Un pene Un pene bonito La vida La vida es como Los sueños Los sueños son como La vida No me jodas No me jodas O sea Lo malo de estos Piches juegos Es que por mi propia Sanidad Mental No puedo jugar Tanto tiempo ¿Por qué? Porque termino Con un ataque De estrés Y así A ti la vida Se va al carajo Ah ¿Sabes qué? Y de hecho O sea Lo que podrías hacer Es conseguirte Un editor Que lo único Que se encargue Sí Un editor Que lo único Que se encargue Sea de bajar Los videos De tu canal Y resumirlos Al 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 De YouTube Porque por ejemplo ¿Tú cuántos Cuántos videos Haces a la semana? O sea ¿Cuántos streams Haces a la semana? No Págale con dinero Y no Una suscripción A los ni fans No cuenta como dinero Ya huevo Es eso Agarré el camión Ganador Má o menos Cuatro Má o menos O sea Cuatro editores O cuatro Ah Cuatro fotos De las patas ¿Para qué? ¿Son las mismas dos? Ah De hecho Esta es una De las Unas Éxotas Me hace Es que dos Es que no ha pasado Como varios Ya saben Yo soy ingeniero En sistemas computacionales Entonces Un día Me pidieron Recuperar unos archivos De una computadora Este Que Le había entrado Un virus Entonces Ah Streams Uy Uy Que buena Entonces Realmente O sea No hay tanto pedo O sea Realmente A lo mucho Sería Descargar Y poner La portada O sea Y ya O sea Los descargas Le haces Un diseño Bonito Con una Imagen PNG Que verga Están Lloviendo Camiones Están Lloviendo Vergas Y yo Sin condones Están Lloviendo Vergas Así Todavía No me pongo En cuatro Este WTF Que verga Este ¿Qué estaba diciendo? Un tdh Este Ah Ya Entonces Realmente No es tan complicado O sea Yo me llevo Media hora Una hora Si es una edición Más complicada Para editar Y resubir Mis videos Entonces Me caga Que sea el piso Blanco Porque no tengo Ni puta idea De donde empieza El piso Y donde termina El camión Au Ok Antes de que aviente El control Contra la televisión Le sigo Diciendo No Espera Aquí estaba Ah Ya Ah Ya 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 me acordé Como que Trataba de recordar Bien Yo soy ingeniero En sistemas Entonces En su momento Me tocó hacer Un formateo De archivos En una computadora Porque la persona Quería buscar Este De la cual No pienso decir el nombre Quería buscar Este Un archivo Para una conversación O sea Necesitaba encontrar Una foto en especial Y Como tenía virus No podía encontrar nada Pues Por lo tanto Nosotros tenemos que Revisar la galería Completa La cuestión Es que Como se formateo El celular Tuvimos que Recuperar Todos los datos Recuperamos Una cantidad Ingente De porno O sea Pero O sea Una cantidad Ingente Y era del tipo De porno Que no sé O sea Igual Yo soy muy Pojigato No sé Pero Era esta chica Con Con pinzas En los pezones La pinza Para la ropa Este Tenía un chingo De fotos De pies Un chingo De fotos De patas Pero el problema Es que la chava Tenía un micomicosis Tenía hongo En el pie Y se le veía Verde la puta Uña Y Ok Pues ves De esa parte Es como que Bueno No pasa nada El problema El problema Es que Acto siguiente La siguiente foto Es de la chava Haciendo esto O sea Con el dedo Del pie El dedo gordo Del El dedo gordo Del El dedo gordo Del pie Con el oco Metido En la boca En la boca Wey Fotos De De la vagina De la chava Wey Pero recién Me quedan O sea Como que Terminaron Y tomó la foto Por No tengo idea Este O sea Y es como de que Ah ok Pero tú también Tú que estabas revisando No El problema Es de que cuando tú Haces un recuba La gran mayoría Y no te dice exactamente Como cuál Tú tienes que revisar Foto por foto Porque no sabes Qué es lo que Tiene adentro la foto Entonces de a huevo Tienes que abrir la foto Para saber Lo que tienes que encontrar O sea Ah Llegué Yo No O sea Lo peor es Lo peor es Que le dije Wey No mames O sea Yo si le fui Y le dije No mames O sea Te pasaste Lánzale Nos hubieras dicho Más o menos Por dónde buscar Porque encontramos Una cantidad horrible De porno Wey No mames O sea Y era de ella O sea Porque O sea Lo peor es Que en ese entonces Pensábamos Que no Bueno Pues No sé Las va a descargar La chava Era bisexual Entonces Pues dije Bueno Es el tipo de porno Que le gusta No va a tener internet En su casa O alguna mamá Así Pero no Wey Todo era de ella O sea La del pie Estoy seguro Que era ella Porque tenía cara O sea La imagen tenía cara Pero La chava Todavía tiene el descaro Decirle Ah ¿Cuánto fue? No Pues fue Fue tanto Luego Este Luego Este Y dice Algo así Luego Este Ah Seguro que tú Y tu amigo Se la pasaron Masturbándose Con las fotos Y es como que Ah No Estábamos haciendo el trabajo Y con todo respeto Pues no O sea Yo por Mentalmente Era como que No mames No wey Tengo un trauma Literalmente Tuvimos que En un momento Después de revisar Como por dos horas Y que la Un 80% De todo lo que estuviera Ahí fuera porno Este Tuvimos que salir Por un cigarro Porque era Que estábamos Mentalmente Estresados O sea Era como dije Wey O sea Nunca pensé Decir esto Pero he tenido un break He tenido un break Es demasiada pornografía Y es muy raro Y es muy No sé A la puta Que obvio Respeto Los fetiches sexuales De cada quien Y toda esa parte Pero no sé O sea Creo que lo Lo de los ganchos Es aparte Todavía normal O sea No O sea No es lo mío Pero No Lo del El dedo con hongo Metiéndose en la boca No 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 Ajá Ok Último Necesito Necesito abrir la puerta Me estoy Ahogando en calor Uh Ok Vamos a seguir intentando Un poco más Y de ahí Lo vamos a dejar por ahí Porque Tengo una cita con Wrestlemania Uh Wow Au Ah Extraño a mi querido Quatsita Adiós Ten Ok Vamos Una vez más Si no Lo vamos a dejar aquí Entonces ya nos pasamos Dos niveles De esta cosa Y podemos seguirlo jugando En otra ocasión Que Que queramos Echar la plática De todos modos Esta semana voy a estar Bastante activo Uy Papá Esta semana voy a estar Bastante Bastante activo Porque pues Ya que no está Andigoma por acá Este Pues Puedo Es Hacer stream Un poquito Más seguido O sea No por nada malo Realmente Sino que simplemente Es el hecho De que Cuando estás En una relación De pareja Y vives Con esa pareja Pues hay que Dedicarle tiempo Y pues O sea No O sea Yo al fin y al cabo Feliz de la vida De hacerlo Pero pues también Es cumplir acá Con las responsabilidades De los videos Y los que hay que subir Al menos a la semana Adiós Para siempre Amor Au Que buen Madrazo Ahora que lo pienso Ahí está Ahí está Ahí está No Cerca Cerca La bala No Es que no puedo Calcularle Puta verga Tengo que llegar Al primero Al primero No Esa estuvo buena Pero no me salió bien Esa Tampoco O sea Si este no me lo paso En 10 intentos Ahí cortamos El stream Au Me dan más puntos Por estar más tiempo En el aire Au Pero creo que me dan más puntos Si reboto en el camión De último minuto Ahí está La puta madre Ok Chance El segundo salto Está de más Au Au Este juego Es muy entretenido Está muy chido Para pasar el tiempo Y no creí que iba a pasar De los primeros niveles Porque realmente nunca Los pasé Ok Uno Ya saben Que empezamos a contar Oh Oh Puto amo Puto amo Oh Ok Ok No Que putas Dos Tres Cuatro Uy Soy una Chingonería Que la Verga Pelará Del nivel Tres El cuatro No es justo Uno Dos Hijos de puta Hijos de puta Se separaron A propósito Cuatro Au Cuatro Uy, cinco Eso hubiera estado buena Es una buena estrategia Algo peligrosa, pero es una estrategia Tres de cinco Son diez cada nivel, ¿no? Ah Nope Este va a ser perro Sé exactamente qué tengo que hacer Ow Ow, esperaba que no se reventara Adiós Es que esa es buena, ¿eh? O sea, esa estrategia es buena Simplemente irme directo es lo último Casi Ok, haremos como pide el juego que lo haga Se viene igual Probablemente la otra semana Te van a hacer una serie de los sims con mis amigos O sea, de... O sea, aparte de con mis amigos O sea, el hecho de meterlos a ellos O sea, de que la historia... Ah No es justo Poder, poder La vida no está bien Yo no quiero a ningún lado Ya ir Si me muero otra vez Creo que aquí la dejaré Y la verdad Me tendré que ir Ok, ya Último intento Porque la verdad Sí, ya me estoy esperando Y tengo una cita con el destino Ok, uno más Porque eso fue muy ridículo Ese también Ok, chicos Los quiero un chingo Gracias por pasarse por el stream Gracias por lo que están viendo acá en Resubido Nos vemos... Mañana Con... ¿Qué toca? Creo que espero Si mañana ya estoy bien Mañana Seguimos leyendo El cómic De... Este... Danga Rompa Por... Este... Drama total El de Dama... Drama Rompa Y si no Jugaremos Aparte El... Hollow Knight Así que chicos Los quiero un chingo Tengan un excelente día Nos vemos Bye Gracias por ver el gé creme Y si nos vemos Delante Ojalá 스 Acágen